Miguel Polo Polo arremetió contra William Dow. Tiene convertida una de las ciudades más hermosas del mundo en un burdel. El congresista aseguró que el alcalde de Cartagena no ha ejecutado gran parte del presupuesto para el mantenimiento de la ciudad. El congresista Miguel Polo Polo cuestionó al alcalde de Cartagena Bolívar, William Dow, por el manejo que le está dando a los dineros públicos de la ciudad para su administración. Aseguró que gran parte del presupuesto no se ha ejecutado y que por eso Cartagena presenta varias problemáticas. Cartagena es la ciudad donde nací, es la vitrina de Colombia y es el destino turístico y cultural más importante de la nación. Pero la verdad es que hoy el alcalde William Dow tiene convertida una de las ciudades más hermosas del mundo en un burdel a cielo abierto, sostuvo el parlamentario en un video publicado en X antes de Twitter. De acuerdo con Polo Polo, los ciudadanos cartageneros deben enfrentarse a la delincuencia, al homicidio, a la prostitución y los pedófilos debido a la administración del alcalde Dow. También criticó el estado en el que se encuentra en el muelle La Bodeguita, mostrando las condiciones en las que se encontraba antes, adjudicando su deterioro a la falta de ejecución del presupuesto para su mantenimiento por parte del mandatario local. Esto quedó totalmente destruido, se convirtió en un orinal, en un chiquero y en un poco de contaminación. Este muelle es del distrito, pero la alcaldía de Cartagena se lo entregó a Corpo Turismo, en la cual el alcalde William Dow es el presidente de la junta, detalló el legislador. Dijo entonces que para mantener el muelle se recaudan 23.000 pesos por cada turista que salpa desde La Bodeguita hasta las islas cercanas a Cartagena. Este dinero representa un total de 6.000 millones de pesos anuales, aproximadamente de los cuales, según Polo Polo, no se ha invertido ni un solo peso. Además, explicó que por concepto de impuestos, la alcaldía tiene 800.000 millones de pesos aproximadamente para libre destinación. Sin embargo, aseguró que parte de este dinero no ha sido utilizado por el alcalde. No ha sido capaz de meterle ni 4.000 millones de pesos en los cuatro años que lleva la administración al turismo en Cartagena, precisó. Para evidenciar la falta de inversión, dijo y mostró que las calles de la ciudad tienen huecos. Hay malos olores por cuenta de alcantarillas destapadas, basura y demás problemáticas que aquejan a los habitantes. Asimismo, indicó que hay más de un billón de pesos en las cuentas bancarias de la alcaldía que no se han movido para dar solución a este tipo de situaciones. Hoy me encuentro aquí en la Perimetral, una de las zonas con más pobreza en Cartagena, y lo que vemos es que esa promesa de campaña no fue realidad. Hoy las cuentas bancarias reposan más de 1.7 billones de pesos acumulados por dinero que William Dow no ha ejecutado en una ciudad con tanta necesidad, afirmó el congresista. El alcalde de Cartagena publicó un video a un Instagram en el que dio a conocer las razones por las cuales no ha ejecutado todo el presupuesto en la ciudad para su mantenimiento y para la atención de otras problemáticas. En principio, de acuerdo con Dow, Polo Polo, a quien se refirió como niñito, no tiene claridad sobre la cifra exacta que está sin moverse en las cuentas bancarias de la alcaldía. Sin embargo, no presentó el dato que sería verdadero. Dice que yo estoy dejando 1.7 billones de pesos en el banco y que no lo he ejecutado. Tú eres un mentiroso. No tiene las cifras bien, pero sí, estamos dejando un poco de plata. ¿Por qué estamos ganando un poco de plata? Porque el consejo me amarra las manos cada vez que quiero gastar, explicó el alcalde. Entonces dijo que esto se debe a que el consejo no recibe dinero por parte de él. Además, indicó que el hecho de que el dinero esté y que nadie se lo ha robado a la bien de la alcaldía. ¿Creen los cartageneros que cualquier otra persona sería capaz de dejar más de un millón de pesos para la siguiente administración? Cuestionó Dao. Finalmente dijo que Miguel Polo Polo ya no se identifica como cartagenero, a pesar de que nació en la ciudad. Ahora se las tira de Blanquito y Cachón influyente, dijo.